Un beso muy grande para todos y todas los que nos están viendo, para todo el continente, para toda Iberoamérica. Es muy importante Los Platinos porque nos conocemos y hacemos cosas lindas juntos. Abrazo grande. Nati, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente en Los Platinos. Hablamos hace un año más o menos de Naya Natalya. ¿Qué significó en tu vida poder mostrar algo tan íntimo al mundo? Bueno, una emoción grandísima, muy fuerte para mí. La verdad que yo no imaginaba que ese día llegaría y sobre una plataforma tan grande como Netflix. Y se dio también en el marco de un momento muy especial y difícil para todos y todas, la pandemia. Y creo que eso también hizo que la gente se sensibilizara muchísimo con la historia porque era una historia de afectos, de cruzar el mundo, de dejar a nuestros seres queridos para encontrarse con amigos, en este caso mis amigos de Rusia. Y creo que mucha gente también como que no entendía ese amor tan profundo que nos tenemos desde hace tantos años, más de 20. Y eso queda plasmado en el documental. Entonces yo creo que el éxito tuvo que ver con eso, con esa locura que sucede al otro lado del mundo, con nuestra cultura, que es recíproca. Y al mismo tiempo con mostrar un poquito de humanidad desde el costado personal, que es algo que quizás yo no suelo compartir. No parás de trabajar, Nati. ¿Qué estuviste haciendo durante pandemia y qué se viene ahora? Bueno, un montón. Cosas súper lindas. Lo primero que se va a ver es una serie para Amazon que grabé junto a Sebastián Borenstein y Daniel Burman. Yossi, el espía arrepentido. Se estrena inminentemente, vamos a hacer ya la segunda temporada. Y luego, por supuesto, viene un desafío enorme también para mí, que es Santa Evita. Es sobre la novela de Eloy Martínez, de Rodrigo García y Ale Masi, para la plataforma Star Más. Y bueno, hago de Vita justamente y para mí ha sido un lujo y un desafío... Siempre uno cree que el desafío es el que viene, pero este ha sido el más fuerte y el más difícil de todos los que me tocó. ¿Cuándo la vamos a ver esa? Yo no estoy segura. Sé que va a ser en el 2023, pero todavía no tenemos la fecha. ¿Discos, música? Estamos haciendo música. Hoy, de hecho, bueno, yo vine varias veces a Los Platinos. Fui dos veces conductora, también vine a cantar. Estuve nominada por Huacolda la primera vez que hicieron Los Platinos. Y también por Shilda, que me gané un Platino. Y esta vez me invitaron a cantar. Y voy a cantar junto a Carlos Baute. Un clásico, un bolero clásico, que es una sorpresa. Pero muy contenta que me hayan convocado nuevamente y que se dieran las fechas. Porque a veces uno está trabajando y no puede. Y en esta oportunidad acababa de terminar un programa en Uruguay que se llama God Talent. Y me vine para acá y ahora empiezo a filmar con Fernan Miras una película también. No parás. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Ya va a haber tiempo de parar. Totalmente. Es lo máximo. Gracias.